¿Qué víbora de fuego por mis venas el corazón y el alma me devoran? ¿Qué escenario de llamas me decora este cuarto con cantos de sirena? ¿Qué mazmorra sin rejas ni cadenas me causa esta prisión aterradora? ¿Qué fogata de amor abrasadora suaviza mis heridas y mis penas? Si en este sin vivir y en esta duda no encuentro quien me saque de este pozo mi ilusión quedará muerta y desnuda abridme por favor el calabozo que quiero la verdad fría y desnuda y no pasar la vida en un sollozo